Los trabajadores y los empresarios a favor del modelo. En sintonía con este comienzo de año, ayer fue otro día de muy buenas noticias para el país. Por un lado, los docentes celebraron el 24% de aumento, y por el otro, el empresariado nacional se mostró satisfecho tras el encuentro con la presidenta. Eduardo, cuánto a ti nos han destacado empresarios, están listos. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Bueno, vos estuviste ayer en la reunión con la presidenta. Algo para comentar en especial, ¿vilumbraste una línea positiva, neutra, negativa? ¿Qué viste? Una línea positiva. Se quiere crear un ambiente de diálogo, de discusión, de conversación, de encuentro, y a su vez se promete un programa hacia adelante de estas reuniones. Vi una presidenta muy preparada, con un manejo fluido de la realidad de la situación económica del país. Sí, casi fue la presentación a nivel de un ministro de Economía. Eso es cierto, o sea, la solvencia fiscal, la cantidad de reservas, el endeudamiento público, el endeudamiento de los bancos, del sector privado, ¿no es cierto? Esa es una realidad argentina que hay que reconocer. ¿Será llamativa la intención de Nelson Castro de negativizar la reunión? A modo de adelanto, veamos el singular contraste entre lo dicho por el concurrente a la reunión, Constantini, y el periodista de Clarín. Se habló sin problemas. Aparte, en el fondo era una reunión que cada uno de nosotros podíamos hablar. Uno podía pedir la palabra y decir lo que quisiera. Me llamó la atención que nadie hubiera hecho preguntas sobre la inflación. ¿Había un acuerdo tácito de no preguntar sobre esto? Podíamos hablar. Uno podía pedir la palabra y decir lo que quisiera. Bien, la impresión que quedó, Méndez, es que mucha gente prefirió el silencio ante el temor de alguna represalia. Podíamos hablar. Uno podía pedir la palabra y decir lo que quisiera. O sea, que eso también hay que reconocerlo. Un trato muy cordial. O sea, que en ese sentido yo creo que es muy positivo. Antes de continuar con Castro, recordemos brevemente el conclave de ayer. La primera cuestión, quiero referirme a lo que fue este 2009, que afortunadamente no fue lo que todos presagiaban. La economía viene en picada desde el último trimestre del 2008. Se está cayendo a pedazos la economía. La caída de la actividad económica, es decir, la recesión se ha profundizado y que en el segundo semestre del año, la segunda mitad del año va a ser todavía peor. Esto trae más desocupación. La desocupación se viene. Se pronostica un año fiscal complicado. Argentina está cometiendo todos los errores para profundizar la crisis. Nosotros estamos transitando una crisis financiera. Después de venir la económica. Esta es la verdad. Usted está pensando que va a haber menos producción, menos empleo en Argentina. Afortunadamente no fue lo que todos presagiaban. No hicimos magia. Hicimos política económica. Pido un solo ejercicio. Imagínense esta crisis en el año 98, 99, 94, en el 2001, en el 2000... Creo que no estaríamos acá sentados. No por lo menos los que estamos. No sé quiénes, habría. Siempre hay alguien. Tras el encuentro, el titular de la UIA, Héctor Méndez, manifestó una gran conformidad. Sin embargo, esta mañana, Nelson Castro pretendió hacerle decir lo contrario. Héctor Méndez, el titular de la Unión Industrial Argentina. Creo que es bueno que haya hecho esta invitación. Muchos de los datos que dio hoy la Presidenta, muchos de los datos ya más o menos ustedes los tenían conocidos. ¿Y Capitán? Algunos no. Nosotros marcamos que creció el 13% la industria este mes pasado. Con lo cual, difícilmente puede alguien pensar que es político, porque le indica Marlborocho. Muy bien, estoy cerrando por Radio Mitre al Presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez. Bueno, ¿y cómo fue la reunión de ayer con la Presidenta? Bien, bien. Distendida. Me llamó la atención que nadie hubiera hecho preguntas sobre la inflación. ¿A usted no? Yo no hablé, en realidad. Ni sobre eso, ni sobre nada. ¿Había un acuerdo tácito de no preguntar sobre esto? No, 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 no. Para nada, para nada. Ahora, Méndez, cuando ustedes ven ahí una presencia como la de Moreno, que no es casual que este, digamos, el mensaje para ustedes, ¿cuál es? Yo con él tengo una relación en la cual digo lo que quiero. Siempre dije lo que quise y él me lo tolera. Me lo tolera bien, no es que me lo tolera, porque no le queda más remedio. La presencia de él allí es un mensaje, ¿no? Es un hombre fuerte del gobierno. Desde el punto de vista del crédito, la Presidenta habló. ¿Ustedes están esperando algún tipo de medida? Ahora se creó una especie de consejo entre el Banco Central y el Mejón, el Medio de Economía, que nosotros pensamos que puede ser bueno, que es una articulación que funcione de acuerdo a ambas partes. Me parece que la Presidenta del Banco Central, no me parece, tengo información de que tiene raíces productivas. Sí, sí, así es. Con lo cual tiene una visión no tan monetarista, digamos, de nosotros. Bien, la impresión que quedó, Méndez, es que mucha gente prefirió el silencio ante el temor de alguna represalia. ¿Su impresión fue la misma o diferente? Yo creo que represalias ya, a esta altura del partido, no me las imagino porque no sería... Yo creo que el gobierno... Es decir, lo que no se puede hacer es no tener la esperanza. Si yo no creíse que en Argentina es posible la construcción del diálogo, me vendría a ir a Uruguay. Pero yo creo que es posible. Por lo menos yo voy a trabajar para que sea así. Sabedor que en cuatro días, seis, siete, ocho, elige al empleado del mes, Marcelo Bonelli intentó eclipsar a Castro. Una reunión en el cual todos salieron con un sabor un poco amargo. Eso sí, se comió bien, comieron salmón con verduritas a la entrada, después un lombo con papitas y ensalada de fruta. ¿Postre? Ensalada de fruta. Ah, ensalada de fruta. Bien, pero ya te digo, un resultado un poco exiguo. Los empresarios en principio consideraban que se iba a poder hablar más. Podíamos hablar, uno podía pedir la palabra y decir lo que quisiera. Fue un clima de cordialidad, de buen humor, de fraternidad, etc. Hubo, digamos, alocuciones favorables a lo que pasa en la evolución de la economía argentina, de cómo se viene recuperando. Pregunta final. ¿El monopolio Clarín se está quedando cada vez más solo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!